Este es un informe especial. Hacemos un enlace con Gerardo Bustío porque ha llegado el Club Deportivo Olimpia desde El Salvador. De inmediato con usted Gerardo. Gracias Mariel, Ariela, toda la gente de HSH, estamos aquí en el aeropuerto. Acá va ya el equipo Olimpia desde El Salvador, donde ayer fue agredido, prevé un partido ante la Alianza en Santa Tecla de El Salvador. Escuchemos las declaraciones del entrenador Pedro Troglio de lo que pasó en El Salvador. En cara a lo que va a ser el futuro de este club y teniendo en cuenta que es un chico joven y que en algún momento vamos a terminar vendiendo algunos y vamos a necesitar, queremos ir preparando a algunos jóvenes también. Y bueno, y lo de Mayron es una nueva posibilidad que se le da, es un buen jugador, depende de él, de su conducta y de lo que él quiera verdaderamente para su futuro. Y bueno, ahora vamos, lástima que perdimos 3, 4 días desde el lunes que estamos entrenando más liviano, teniendo en cuenta este partido y es una pena porque hemos perdido tiempo. Pero ahora nos vamos a meter de lleno al partido del domingo y bueno, esperemos a ver qué decisión se toma cuando nos toca jugar. Profe, estamos totalmente en directo, profe, para HCH. Cuéntenle un poco a la gente de Honduras, ¿qué fue lo que vivieron anoche en El Salvador? No había, había una única entrada, que el micro no podía entrar de frente y empezó a hacer marcha atrás entre toda la gente, la gente pegada al micro, empezaron a hacer puños en el primero, hasta que cae la primera piedra y cuando cayó la primera piedra empezaron a caer piedras por todos lados y habían explotado 4 o 5 vidros de los costados y del frente, hasta que el chofer apretó el acelerador y salió entre la gente. De casualidad no atropelló a nadie y bueno, y ahí arrancó y ya no había, no había dónde volver porque no había, no había ni siquiera, la policía ya no nos pudo seguir tampoco, si los 4 policías terminaban heridos, así que el chofer empezó y se empezó a dar vuelta para el hotel y... Mucho miedo, profe, mucho miedo. Bueno, a ver, yo me imaginaba que podía pasar algo y por eso tenía todas las cortinas cerradas, pero bueno, el momento que está pasando y explotan los vidrios, si no lográs salir de ahí y van a seguir lloviendo piedras y vos no sabés qué puede pasar, gracias a Dios no pasó nada más que eso y quedó en la anécdota, nada más. ¿Es cierto que fue una de las piedras lanzadas que pegó uno de sus costillas? Sí, sí, bueno, pero nada grave porque la contuvo el vidrio y la cortina, así que fue solamente un golpe, nada grave, pero me sorprendió que una piedra rompa un vidrio doble de esa manera y traspase el vidrio, así que eran piedras grandes que fueron las que tuvimos ahí, tiraban botellas de vidrio llenas de cerveza y bueno, la verdad que fue todo oscuro, no había seguridad, la verdad que el estadio, repito, no era un estadio para jugar ese partido. José, usted que es un hombre de fútbol, que ha vivido tantas experiencias, ¿cómo cataloga esto que ha vivido allá en El Salvador? ¿Y qué reflexiones deja usted como una persona de fútbol, que siempre buscamos que esto sea algo agradable para la gente? Repito que lo he dicho más de una vez, esto pasa en todo el mundo y no es propiedad del fútbol ni de la gente común del fútbol, es la propiedad de 50 a 100 personas que son las inadaptadas de siempre y que están en todos lados. Acá cuando pasó en el Clásico Nuestro, vimos las cosas que pasaron y nos quisimos morir, pero verdaderamente los que generan eso son 100 personas, los que generaron esto son 100 personas, los que generaron los de boca arriba en Argentina son 100 personas, después hay otro montón de gente que va al estadio bien, pero bueno, lamentablemente pasó y hay que soportarlo. Profe, ¿qué le puede decir al hondureño? El domingo, el fin de mañana empieza la liga, ¿qué le puede decir al aficionado catracho después de estos actos de violencia que se viven en Honduras y en El Salvador? Acá en el torneo nuestro no sucede nunca nada, no ha pasado nada, salvo aquel momento del Clásico que fue terrible, después nunca en ningún estadio he visto que haya sucedido algo, va la gente hasta mezclada, hinchas de los dos equipos mezclados, hasta acá cuando jugamos con maratón había gente de maratón y no pasó nada, nada mezclado, así que el tema es, repito, la gente que va al estadio a ver fútbol insulta a un jugador, a un referee, pero no se pelea, los que pelean son los mismos de siempre y la única solución es erradicarlo del fútbol, pero bueno, tampoco es fácil, yo solamente espero que no suceda y por el bien del deporte que no tengamos que vivir esto. Le pregunto, profe, ¿qué características? No es argentino, no, no, es paraguayo. ¿Qué características, profe? Fuerte, ganador de área, es alto, fuerte, es muy bueno. Ha jugado también con Maidana, así que es un jugador interesante, pero bueno, todavía no hay nada cerrado del todo, así que vamos a esperar a que pase para que el día lunes esté acá. Ya conociendo el fútbol, ¿es más fácil para usted poder buscar algo que se pueda adaptar a mí? Hay que tratar de buscar algo que también no sea costoso, que sea económico y que rinda. Y bueno, a veces unas salen bien, otras salen mal, pero la intención es que todo salga bien. Pero bueno, busco gente fuerte porque este es un fútbol fuerte, de contacto, veloz, entonces estoy buscando jugadores de ese nivel. ¿Por qué le pregunto? Bueno, compañeros, escuchamos las declaraciones del entrador de Olimpia, Pedro Troilo, en su llegada desde El Salvador, donde ayer sufrieron ese atelcado que fueron atacados previo a un partido ante la alianza que no se realizó y que quedó suspendido. Volvemos hasta los estudios con cámara de Marvin Alvarado.